El alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, en rueda de prensa quiso dejar claro el compromiso de continuidad con las obras del paseo del bosque. En esta comparecencia destacó que el ayuntamiento actuó con responsabilidad y valentía, porque según Muñiz, cuando se detecta el problema, no han mirado para otro lado sino que han buscado soluciones. Gracias. El primer edil pone en valor la implicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como de la Diputación Provincial con Puerto Llano. Gracias. 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 Gracias.